Whooo Whooo Whoooo Whooo They finna got one above us Dont trust bitches out on my doors, this summer can trust They finna got one above us That's what they say Goal BTS Teeny Lee Donop, afanga, they ran above, bop Llego y pulo Yungro el Porsche Que shuri me mira of course Nera suprim la force Formula 1 la pita en mi course Gucci Louie en la purse Amaya pa' mi apart Todos me miran hay work Aquí salimos del dirt El pueblo negro del Porsche Tu shorty me mira of course Nera suprim la force Formula 1 la pita en mi course Gucci Louie en la purse Amaya pa' mi apart Todos me miran hay work Aquí salimos del dirt For my livelihood Push right in my hood But I don't recommend it There's no longevity Central don't forget me Money don't make me Lose my memory A2 anti Do man badly Do that gladly I treat every day Like a Monday morning I treat every month Like a January They think they got one up on us DTP I don't trust Bitches out of my dogs There's some I can trust Born even light I got PTSD Nearly done up a finger They ran up on us I left home when I was 14 White J was 10 And a man of the house We go from baby straight to me El dinero no me hace Manito yo hago el dinero Parece que muevo la CETI y la L No te hablo de Sion y Lenox Todas las mujeres que antes ignoraban Ahora están echando de menos Y todos los cabrones que a mí me frontearon Los dejamos en el terreno Tú sabes que fin no corremos Yo soy como Curio un guerrero Saludo a los barrios y los cáceres Y yo en especial que están y barrio obrero Se dice ni que yo soy humilde Que de vez en cuando me revelo Que Dios bendiga a mi hijo Que lo voy a convertir en mi heredero Me tiran la mala Pero cada vez me va mejor Cobramos flow NBA Y yo ni juego basketball Ellos tienen miedo porque que subimos pa' terror Y una se te cobra así como esta puro El pulo, negro el Porsche Tu shorty me mira, of course Negra suprime la force Formula 1 la pista en mi course Gucci Louie en la purse I'm a ya pa' mi aper Luego me miran, I work, girl Aquí salimos del dirt El pulo, negro el Porsche Tu shorty me mira, of course Negra suprime la force Formula 1 la pista en mi course Gucci Louie en la purse I'm a ya pa' mi aper Todos me miran, I work, work Aquí salimos del dirt